a ver papuchos y mamuchas mis amiguinijillos va a ser el último vídeo que le saque porque ya son las seis y cuarto más o menos de la mañana entonces hay que mimir se tiene que la burlar la burlar van a tocar el tema de talasito pambisito y lo de dan schneider lo que hemos estado viendo en el canal a ver qué es lo que opina la tertulia al respecto no vamos pero recortes de dónde de twitter pero de quién de electra electra ha puesto cortes no me fijaba no me fijaba la verdad porque pues digamos que nosotros hemos hecho el vídeo con muchas pero muchas opiniones de la gente y pues dalas contestando no cuando alas se pone a contestar en twitter seguido es como que tenemos para dos vídeos porque no para de contestar de la gente seguramente el de el narrante fidel bueno no sé mucho hoy qué pasó se pasó para el otro lado pues bien sí que es verdad que no tocamos no tocamos todo el vídeo de javi reaccionando a lo que decía a lo que decía balas porque también reaccionamos a un extracto o extractos del vídeo de turbo de narute fiel entonces fue una mezcolanza no pero pues este también les he dicho de que no cambia mucho no cambia mucho pues este lo que dice javi olivera a lo que reaccionamos él tiene su opinión y que no va a criticar a un colega no mental caso no criticaría a muchos otros pero supongo que cuando dice colega se refiere a un amigo no pese a que dalas le ha tirado le ha tirado a él de forma indirecta porque si está diciendo que él es el único medio de información verás que los demás están falseando o están subiendo vídeos atacando a dan schneider porque eso sería para ganar interacción visitillas no eso es lo que ha dado a entender mientras que él no entonces también se estaría cagando ahí en javi en nada no es que tenga que decir el nombre pero ya también entra a ver no dicen un par de horas dijo que un par de días un par de días y también está esa gente que ha dicho que se ha tomado muchísimo pero muchísimo tiempo viendo el asunto informándose investigando y es como que son ellos también los que se meten con dalas la gente está acusando por acusar sin pruebas y dijo algo así como hasta que no haya una sentencia no hay nada que decir apenas salió este libro yo estaba en estados unidos apenas salió este libro el día que se estrenó las filas que había en las librerías no tiene ni sentido todo para leer lo que le había pasado a Janet McCordy que era la chica ah mira tiene el libro que no lo he visto bien no lo voy a retrasar me da pares a ver lo que dicen es que ella no dice no dice el nombre pero pues este a buen entendedor pocas palabras no eso es lo que dice que se estaría refiriendo a dan schneider como el creador y que sí que es verdad que más que todo se va en contra de él por temas de explotación laboral lo que muy este muy mandón muy renegón cosas así pero también que ahí picaba picaba por cierto una pregunta al aire si ustedes a quien verían peor hagamos de cuenta que dan schneider si es culpable si quien sería más asqueroso dan schneider cosco o itam gameplay porque no me acuerdo donde donde vi esto creo que fue en la reacción de javi a ver o sea no lo hemos visto aquí como vídeo pero yo luego me puse a ver su reacción completa creo que si lo toca esa comparativa y es como que él pone a cosco peor yo no lo veo tanto así aunque claro como decimos lo de dan schneider no es que haya sido denunciado demandado y que haya sido condenado pero cosco tampoco pero esto como él como que da a entender que pues lo de cosco es innegable novedad y también play también si mal no me equivoco pero es que aquí estamos hablando de menores pero de menores pues ya más netas pues no janet mccurdy y carly pues cuántos años tenía 13 12 alancito pero no es lo mismo hay tan gameplay con hay tan gameplay con la chica esta que tenía 13 sí pero lo que voy a schneider es que él era un pedo que pues estaba ahí no nada más con una sino con varias en cambio cuál es la diferencia aquí con lo de supuestamente hay tan gameplay y la chica que pues él estaba en amor yo es con ella si será como que supuestamente se trataban como pareja que claro por supuesto que por supuesto que te suele imaginar de sólo imaginarlo o de solos de sólo pensar que puede haber hecho algo es letal no es letal pero no sé si es que él habría estado ahí picando a otras chicas entonces lo de dan schneider es como que él ha estado ahí con muchas chicas ahí esté picándoles no picándoles y haciendo esas escenas no ionizadas con lo de ariana grande o sea todo un todo un peliculón todo un peliculón en su cabeza el cusco el contexto la chica llegó la chica y llegó a buscarlo cierto que estaba algo picada o sea este algo tomada el cusco le entró se quedó dormida el man ahí también le tomó una foto no digo que no sea asqueroso que era asqueroso o malo no se debe hacer eso por supuesto pero por eso digo a quien le tenemos que poner más peso de enfermo a cusco a ita o a dan schneider es que lo malo es que ninguno ni es que los tres están libres los tres están libres que claro se dice que dan schneider pues este no hay pruebas contundentes no pero como lo ven ustedes es que ya si colara que dan schneider fuese culpable yo no vería más enfermo a dan schneider de verdad por las circunstancias a ver no estoy que digo que nosotros no que nosotros no hayan hecho mal por supuesto los tres han hecho han hecho mal recontra cagados pero creo que lo vería más enfermo a dan schneider sí porque pues ha estado entre pica y pica como con varias señoritas señoritas pues es de menores no menores en cambio supuestamente cusco con la chica porque se gustaron estaban ahí se fue a su casa no estoy que digo que eso le da el derecho de hacerlo ya pucha que se entienda bien lo que estoy diciendo por favor porque siempre quieren sacar de contexto las cosas lo de ahí está un gameplay con la chica estaban hablando estaban hablando chateando se quedaron de ver se citaron y todo eso y pues entiendo que quería entrar en un romance el man o sea de ahí también si es que ha sido así también porque al final en el juicio hay ya no se sabe si es que ha estado en trotes con otras con otras chicas así pues las otras dos no las otras dos chicas pucha entonces como que a ver si pongo si pongo del puesto uno al puesto dos puesto tres puesto uno dan schneider le seguiría ahí está un gameplay entonces pues no porque él ha estado supuestamente pues con otras las otras dos es que cusco tampoco se queda atrás con otras cosas no también el toque tengo acá primis ya bueno dejemos ningún empate pero creo que creo que si me preguntaron en un examen en un examen de escrito no creo que le pondría primero es dan schneider si es que si es que todo esto fuera veraz es que hacer no no sigamos es que el tema está que nadie ha hablado como que el abu no de las chicas no digamos que eso le quitaría puntos que tenía puntos para bien para él mientras que los otros dos supuestamente pues ahí le han entrado a a lo más a lo más letal no son un par de enfermos dios mío a ver considerando también teniendo en cuenta que si dan schneider no puede haber llegado a algo más capaz fue por spencer porque spencer estaba ahí en las grabaciones que se decía que incluso él iba los días que en que él no grababa solamente para cuidar a los chicos y también el otro el capitán no me acuerdo que entonces capaz por eso no llegó a mayores y también por los padres no también por los padres porque estamos hablando en set de grabaciones no estamos hablando de de que las chicas se hayan citado con dan schneider no esto es muy muy esto es muy muy feo es muy feo y muy complicado por el de masaje está pasando bien claro que para esos tiempos para esos tiempos pues la gente no lo veía de ese modo no lo puede haber visto como algo gracioso y ya está claro yo no me he visto la serie yo no me he visto la serie esa donde sale ariana grande pero a ver si yo veía un un chaval o una chavala mordiéndose los dedos de los pies pues la verdad yo lo hubiese visto gracioso pero ahora pues cuando ya se tiene todo se tiene ya todo el contexto ya no lo ves gracioso porque se supone que el propósito de eso era hacer reír cierto a la gente pero ya cuando pues uno se entera de las cosas ya no lo ve gracioso también lo ve turbio es así como trabaja la mente del ser humano bien informado el tema vos que opinas del video claro que que opinamos del video de Dalas que yo creo que Dalas quise hacer un toso tonto pero yo es que ya se conoce el modo superante de Dalas no puedo hacer un video diciendo para mí Dan Snyder no es un abusador sexual y a ver técnicamente estás en lo correcto pide de todo el número y si no me hubo un marco pide casi casi de todo ay dios santo mío crafty moments él no es un abusador sexual puede basarte en eso y te queda un video o puede haber gente en contra pero ahí estás planeando ahí estás pasándote cosas correctas pero decir Dan Snyder inocente nunca hizo nada a ver Dan Snyder era turbio y toda la gente que habla de a ver tampoco dijo que nunca hizo nada eh dijo que este no tenía ninguna denuncia no había sido condenado que por supuesto también le han jugado con la misma lógica ah entonces Coscu y Aytown gameplay son inocentes porque no han sido condenados jugando con su misma lógica pero ahí empiezan los pambicitos u otra gente diciendo no pero eso es diferente lo de ellos si es este si es indiscutible es irrefutable las pruebas que se han presentado en su contra y lo de Dan Snyder a ver si que es cierto que no hay una foto que él esté ahí con una con una chica expuesta no pero tener en cuenta cómo ha sido el contexto de ahí esto ha sido de hace años que claro lo otro también ha sido de hace años pero esto ha sido de bastantes de bastantes años nadie ha estado perenne pues más que las personas que han estado en la grabación no Spencer y el otro que han abogado por las chicas y los chicos también no sé si habría querido tocar a chicos Dan Snyder y pues esto salió esto salió a la luz con metiditas de cómo lo puedo decir dan temas en clave así como cuando supuestamente Justin Bieber en sus canciones como que daba a entender cosas no porque yo me imagino que tiene que ver por el a ver no es que aquí van a decir que soy conspiranoico es que aquí en este mundo todo puede pasar todo puede pasar y mucha gente tiene miedo a las represalias a la venganza a qué te van a hacer si es que tú no cooperas ¿no? o abres la boca por así decirlo pero bueno él te habla de que era una persona turbia una persona que te diga que era turbia cuestionable podrías cuestionar dos se pueden cuestionar diez ya sospechamos toda la gente que trabajó con él te lo dice ya es bueno, ya hermano ya que raro igual viste que Nauter le sacó una errata en un minuto de vídeo pero al principio Nauter que se equivocó diciendo que era Drake que se había equivocado de nombre o algo y había mandado a otra persona o otro caso distinto ¿cómo? es lo que les iba a preguntar según yo Drake Bell salió como en un documental para hablar de cosas pero no sé si de Nickelodeon como tal o de Daniel a Drake Bell abusaron sexualmente de él cuando estaba en Nickelodeon por uno de los de los que él revisaba de los que ya han sido encarcelados pues ¿no? Ben Peck Ben Peck estaba en el show de Amanda en este show había un guionista que era muy conocido en la industria del cine el cual se llama Brian Peck él era homosexual y cuando él empieza a hacer estas insinuaciones hacia Drake Bell pequeño su padre al ver esto reclama con los directivos de Nickelodeon a ver pero también se está diciendo si es que es cierto esto o no porque es como que Drake sale en el quion set cuenta eso pero no hay pruebas ¿no? o sea pues a las finales nos vamos a quedar nos vamos a quedar sin pruebas en todo pero tenemos que pensar pensar algo ¿no? si es que es cierto o no si que es verdad que se les ha dicho pues este les he dicho bastante que la presunción de inocencia ¿cómo les digo? pues si ya la presunción de inocencia que no si no hay condena pues no se puede llegar a decir a alguien o señalar a alguien de algo porque eso sería pues algo muy muy grave es que miren es que hasta yo estoy cayendo estoy cayendo porque ya tengo un concepto de Schneider tengo un concepto de Schneider y efectivamente no ha sido no ha sido condenado ni siquiera ha sido demandado al parecer acusado sí pero acusado de forma informal ¿no? de nivel público entonces ¿cómo nos quedamos? Dios mío de verdad de verdad que el mundo está está de cabeza y caigo yo también en lo que pues lo que nos muestra ¿no? lo que nos muestra esta cara esta realidad capaz capaz hasta podríamos equivocarnos o no y la Schneider así inocente o de verdad que pues esta justicia social que se está intentando hacer es la correcta es que no hay pruebas y parece que no la vamos a encontrar si no ya hubiesen salido ¿no creen? qué triste la vida en el que el odio le dicen él es gay si tú no quieres que te acerque a tu hijo es porque eres homofóbico o sea a partir las insinuaciones él se justificaba porque decían que no era insinuación lo que hacía sino que era una persona como muy cariñosa ¿viste? esa gente que te abraza te toca era como que hay personas así muy muy cariñosa y encima cariñosa con gente que ni siquiera le dara confianza ya mucho y de eso pasaron a que él manipuló manipuló al chico para que este le quitara la representación de la carrera de Drega a su padre y se la diera a su madre su padre le dijo que lo único que él que le pediría es que no deje a Joss y a Vic juntos o sea solos y ella lo primero que hizo fue eso porque le daba literalmente flojera llevarlo a los castings llevarlo de ciudad en ciudad para buscar papeles él es como que se volvió su manacer y hay una noche en la que él se queda en la casa de Dreg se queda en la casa de Brian y esa noche él abusa sexualmente de él eso es lo que cuenta pues ¿no? wow fuerte ¿eh? lo masturba a Dreg caracho me van a desmonetizar el video hagan su censura ahí Dreg queda marcadísimo después él sigue Nickelodeon van a juicio y a él creo que le dan 10 veces 10 veces nada más hablando de su caso pues ¿no? de Dreg me imagino que estará hablando ahí ¿no? 16 meses por actos lascivos contra menores durante el juicio varios miembros importantes de Hollywood estaban del lado de este abusador y en el lado de Dreg solamente estaban él su papá y su mamá y alguien más de hecho para presentar lo que vendría siendo el testimonio en contra de él se dice bueno lo dijo él en su documental bueno en su video de YouTube que Dan Schneider escribió lo que vendría siendo el guión para la madre de Dreg para así poder ayudar al chico esto sí pasó no exime de todas las pulpas pero son los matices grises que hay dentro de la historia después de él salir de prisión participó en otras series esto lo sé porque tengo un video chicos así que vayan a ver buen video esto buen video buen video después después de que salió de la cárcel participó en otras series con adolescentes como por ejemplo aquí Cody con Disney y de hecho hay cartas que mandaban personas influyentes de Hollywood esto no lo puse en el video hay cartas donde decían eres una persona que no merece estar en la prisión no pertenece ahí de actores muy importantes recontra turbifeo y seguramente muchas cosas nos estamos perdiendo si les dije que me decían a mí cuando yo era más jovencillo y quería pues meterme en el tema de la actuación en la tele y eso o sea bueno sueños de niño ¿no? al fin y al cabo pues mis sueños reprimidos bueno es que me metí yo también a talleres de teatro pero bueno eso ha sido ya hace un par de años y no ha sido cuando ha sido joven jovencillo como cuando hablé de la televisión pues mi familia me decía no lo hagas porque si no te van a pasar factura ¿en qué sentido? como que te van a V-olar no tú para que sea famoso tienes que tienes que pagar un precio eso era lo que me decía ¿por qué? no sé no sé es algo que que tienen muchas personas en la cabeza de que podría suceder ¿no? y ¿por qué? ¿por qué lo pensaría? pues en cierta forma eso se ha visto reflejado en en Hollywood y en otros lados ¿no? que nosotros ni enterados este me la van a me la van a desmonetizar ¿eh? o quién sabe ¿y siete? otra con otro más a ver un momentito a ver bueno estamos pasando el video y a ver si pues tocan un bifeo para Dallas ¿no? como para ya no ya no ya no desviarse tanto ¿no? con lo de sí el Quion Set de Dami Schneider pero no ya es como que ya pasando otro tema así que lo dejaríamos por aquí nada más a mi mierda ¿no?